¿Qué es la distribución de los fondos suficientes para hacer frente al pago de este acreedor? ¿Qué es la distribución de los fondos suficientes para hacer frente al pago de este acreedor? Ellos efectivamente tienen reclamado ante Nación lo que ellos llaman el artículo 15 de la ley de presupuesto del 2017, donde justamente se reconoció que por los atrasos tarifarios que habían tenido en periodos anteriores, había una deuda que las distribuidoras mantenían con la administradora del mercado eléctrico madurista, pero a su vez el Estado estaba atrasado en reconocerles una tarifa suficiente. Hoy por hoy están pagando la facturación corriente porque tienen la tarifa suficiente para hacerlo y la deuda que mantienen también tienen los activos suficientes para poder pagarla en el momento en que haya voluntad de la distribuidora de pagarla o de su acreedor de cobrarla.